muy buenas a todos chicos bienvenidos al canal bienvenidos a un capítulo más de battlefield 1 agradezco siempre vuestro apoyo y espero que os vaya gustando la serie a todos los nuevos que llegáis hasta aquí sepáis que este es el cuarto capítulo de la campaña y que en mi canal tenéis una lista de reproducción con los capítulos anteriores y si os gusta el canal como siempre estáis invitados a suscribiros a él mismo sin más rollo no se olviden de darle like al vídeo si en realidad os gusta no se olviden que es muy importante para el canal y si no os gusta pues nada pues hacer lo que os dé la gana así que nada vamos a esta misión a amigos de altos vuelos como veis he probado un poco cómo iba lo de los aviones porque nunca suelo coger aviones en battlefield y no sé cómo se me va a dar así que no os prometo nada así que nada antes de llegar a europa no había visto un avión en persona volando y girando en lo más alto como bandadas de pájaros los pilotos estaban envueltos en un halo de romanticismo eran los espadachines modernos de los cielos pero en realidad la mayoría de aquellos valientes acabaron en tierra entre los restos humeantes de sus aviones vale así que casi todo se le daba mucha fama mucha tenían como cierta cierto glamour o cierta elegancia ser piloto se tiene que ser la polla pero la realidad era que casi todos morían el índice de muerte era era bestial empezamos como habéis visto ya los aviadores arriesgan su vida cosas que ni siquiera habían probado y había pilotos que sólo tenían 10 horas de 10 horas de vuelo no tengo nada más que apostar idiota el avión es demasiado y por qué no diablos ya lo tengo ganado vamos a ver qué tienen ah guando el póker cuatro haces limpieza la boca blackburn eso no me lo esperaba pero aún así creo que al final llevaré ese avión pero que coño ha perdido le he ganado el caso rato es que es un avión precioso y usted es un imbécil le he ganado limpiamente por el amor de dios no se acerca mi cometa cabrón no puede hacerme esto le he ganado he ganado me llamo clave blackburn clave blackburn soy piloto y me gusta apostar clave blackburn soy jorge rackham jorge rackham joder escúcheme no se acerque a mi acción cabrón si tuviera que elegir mi mayor defecto diría que no soy una persona muy honrada madre mía se aportó el volar con el avión bienvenido a bordo soy wilson usted debe de ser jorge rackham claro soy rackham soy su hombre si se hizo pasar por aquel venga vamos a volar esta cometa jorge rackham el hijo del cuarto conde de wilson así es el mismo que viste calza amigo sepáis que he probado el mando no me gusta no me gusta para nada la puntería me parece el bristol fue como me esperaba una gozada de pilota joder que paisaje era un día soleado y habría sido perfecto si hubiese estado solo y parece ser que controlo un poco mejor el tema con el ratón no le parece un día perfecto para ir de picnic claro vea que el avión debe alcanzarle vale ya ya conozco un local francés podríamos ir a aconsejar a un par de damas que dice damas estamos en un vuelo de prueba sigue el camino que está tratando ese avión vale usted manda por lo visto hombre soy el piloto tío vamos a cortar el camino veamos como responde a la velocidad sígalo de cerca muy bien mantenga esta distancia vale saltando el acelerador que guapo el paisaje veamos como se maneja en un tiroteo las armas tienen el seguro puesto por si se le ocurre alguna estupidez puede decir que subes el bristol es como cualquiera gírate a menor aceleración más cerrados serán los giros ahí lo que no puedo hacer es el aleteo con el al el a y la d no entiendo por qué si es con otras teclas ah vale es con otras teclas manche tengo que configurarlo y cambiarlo de la flecha del teclado para el a y la d vamos a seguirlo está jalado de la cabeza me estoy divirtiendo muchísimo usted también palomilla llámeme wilson preste atención vista al frente bien hecho luego no ha sido un vuelo de manual deje lo de los aerostatos armas comprobadas juego discreción vale sin problema vamos a minorar la velocidad ya como vuela esta cometa aún quedan aerostatos en que se y disparen de acuerdo claro que los veo pruebe los misiles practique con los blancos en tierra vale vamos a a velocidad reducida ya que esto es un vuelo de práctica vale creo que el otro estará justo lo que recargar no da tiempo sí perfecto ese era el último ¿puedo hacerle una pregunta? claro ¿por qué George Rackham hijo del cuarto conde de Windsor parece americano? se me pega en los acentos es probable que acabe hablando francés antes de cargarnos vamos a los alemanes seguro es un tipo muy suspicaz Wilson ¿se lo habían dicho? cielo santo alemanes ¿qué hacemos? ¿usted qué cree? derribarlos hostias alemanes se complica la cosa ya señores vamos a hacer una cosa creo que en los controles asignación de control avión virar a la derecha virar a la izquierda ¿no? pero no es cierto no está así configurado balancear a la derecha balancear a la izquierda a ver si ahora ok perfecto perfecto ahora sí madre mía madre mía vale nos vamos a minimapa vamos a coger velocidad bajando nos disparan nos disparan gracias por la información sigue ya aspiramos reduciendo la velocidad hostia cuidado con los restos gol maldita se por culo lo que sea para volver a tierra cuanto antes lo voy a reparar todavía se han tocado vamos a hacerle un quiebro aquí a ver si podemos a ver si me va la asfalta arriba arriba preparamos casi no lo contamos y que lo diga gol eso ha sido el motor la velocidad lo habrá desestabilizado repare lo que pueda en la parte delantera corre prepara es una especie de tutorial ¿no? ahora más alemanes ya los veo agárrese fuerte lo verás tú porque yo no los había visto hostia a la izquierda ahí con el sol de frente me tiro me tiro como se oye el avión cuando va cayendo un picado hostia dos de golpe que bueno vamos a por aquellos que está con el colega vale la práctica de antes me vino bien ¿dónde irá? por allí y nosotros también se escapa que loco imaginaos imaginaos al alemán que le dio la boca con la rueda ya saca fotos que guapo tiene una base ahí toda preparada y así de casualidad descubrimos donde guardaban los alemanes es la munición es la munición para medio frente occidental y las fotos de Wilson ayudarían a la central a lanzar un ataque en condiciones solo había un problema no estoy tan seguro venga ya hemos hecho algo grande nos van a dar una medalla es que no tendríamos que haber estado allí cuando el comandante vea esas fotos le dará lo mismo hemos hecho algo grande podemos repetirlo hagamos un trato si estamos juntos en esto entonces deberá prometerme que volveré de una pieza si claro eso está hecho super mal prométalo deme su palabra vale lo prometo madre mía lo promete dice como le vas a prometer eso tío el pobre Wilson se lo cree sabe y no se meta en líos adelante lo cierto es que me gustaba aquel tipo aunque era un ingenuo señor creo que querrá ver esto por todos los santos ese hombre debe de ser un gran piloto antes de darnos cuenta volvíamos a estar en el aire debíamos despejar el camino para que los bombarderos pudieran volar la fortaleza en mil pedazos pero primero teníamos que derribar los aerostatos no me gustaría estar en la piel del alemán del puesto de vigilancia del aerostato luego teníamos que acabar con sus camiones antiaéreos el asalto había comenzado cuando llegamos debíamos derribar sus defensas y escoltar a nuestros bombarderos hasta el objetivo una tarea complicada pero dijeron que una victoria aquí podría cambiar el curso de la guerra vuelve a decir que Wilson no estaba contento la verdad puede que esto sea bastante peligroso confíe en mi y apriétese los machos bueno este este es el segundo capítulo el segundo capítulo de esta misión es el segundo capítulo de esta misión como es muy corto voy a grabar dos vamos vamos mirad cuando me explotan al lado vamos a ver si me explota la boca los cañones antiaéreos se están posicionando ahí abajo los veo destruyamos los cuanto antes vamos vale me están siguiendo tres aviones loco repara 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 me voy a alejar de aquí porque uno tengo que reparar tengo que reparar y me sigue el depresado venga ahora bueno si vamos allá vamos se carga vamos Wilson cúbreme estoy esquivando las trazadoras como puedo pero dispare a los camiones me va me va por todo ya lo tenemos buen trabajo uff que guapo está eh fia bombardero siga siga la formación de bombarderos que los cazas no se acerquen pan comido Wilson se va a quedar con la boca abierta vale tenemos aviones por los lados y tenemos que destruir también un apu puto alemán a ver Mira... Ya... Nos vemos en el culo de este... Vamos... Vamos a por este... Están dando por la espalda... ¡Wow! Vamos a reventar esto... ¡Vamos! 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 Los antiaéreos están fundiendo la pelota... Vale, vamos a por aquel... Vale... ¡Venga! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh! 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 ¡Madre mía! ¿Esto es? Vale Joder, que se me han dado leña, eh Vale, volvemos Qué pasada de aviones, tú ¡Ayúdenos! ¡Nos han rotado! ¡Vamos! ¡Vamos! Por lo menos Sus bombarderos tienen que llegar ¡Sí! ¡Lo ha conseguido! ¡Sí! ¡Ah! ¡Destrucción total! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Nos han rotado! ¡Yo me encargo! ¡Eh! El avión estaba destrozado El morro había quedado enterrado en tierra de nadie A un kilómetro al oeste de donde cayó El pobre Wilson no consiguió escapar Tuvo mala suerte Pero yo tenía problemas más urgentes No me jodas, Wilson murió, tío Me quedo colgado en un árbol Me quedo colgado en un árbol No te oye 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 Y ahora, parece ser que tenemos que ir a pie. Tendremos que infiltrarnos ahora, para poder sobrevivir. El pobre Wilson que nos había dicho que le prometiéramos que volvería sano y salvo. Bueno chicos, hasta aquí este gameplay. Espero que os guste. Y vamos a continuar en el próximo episodio con esta misión. La verdad que es increíble la acción que se vive. La acción que se vive en los gameplays. En el modo campaña, en lo que es la sensación de guerra. Bueno, si queréis, vamos a matar a este. Y ya lo dejamos por aquí. Acá estoy yo. Pero va a haber cadáver. Ha visto, pero no da la alarma. Casquillo. Y atraso la espalda. Buenas señores, hasta aquí este capítulo. Solo diré que siempre he sido muy sigiloso. Me he escabullido por puertas traseras de bares y ventanas de dormitorios. En fin, tampoco hay que entrar en detalles. El caso es que cuando los alemanes se fueron, Me empleé a fondo. Hacia el frente británico. Silencioso como un gato callejero. No he registrado nada de esto de aquí. No sé si como te deja entrar. Con la misma hay algo oculto. Un códice de esos de los coleccionables o algo de eso. Bueno, ya. Eso da igual. Bueno chicos, muchas gracias a todos. No se olviden de suscribirse al canal a todos los nuevos. Y a los de siempre. No se olviden de darle like al vídeo. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.